Pues a mí me parece que es una falta de respeto, más que nada porque están gritando entre todos hacia un colectivo que no ha hecho nada, simplemente ser así, y les están gritando cosas que no deberían, que seguramente no tenga que ver con nada de lo que han hecho ellas y no me parece nada bien. Es una falta de respeto, vamos, súper grande. Me parece un tanto soez, pero es un lenguaje cotidiano y coloquial, es algo que insultos que se oyen a pie de calle, y yo qué sé, bastante comunes entre la gente de mi edad, pero sí no dejan de ser soeces y vocablos. Sí, claro, al final es un ambiente muy universitario y todos se quieren mucho entre los dos colegios y dentro de ellos también, y claro que obviamente va a haber alguna novatada, pero no sé, al final se hace todo desde, no el cariño, pero no se hace a malas, no se hace hacer daño ni nada de eso, sino para disfrutar y para vivir un poquito más la vida universitaria. Nos dicen eso sobre, creen un poco que se ha sacado un poco de contexto, es verdad que a lo mejor está un poco pasado de tono, pero no acaba siendo una broma entre colegios mayores, porque si ves también luego te fijas en los vídeos de las chicas contestando, también están fuera de contexto, pero nada más, yo creo que se ha pasado de tono, pero nada, creo que hay más problemas ahora mismo en la sociedad que por ejemplo este. El hecho de que la universidad siga teniendo relación con el centro me parece una vergüenza, y ya no solo eso, sino la propia respuesta de las alumnas de los centros colindantes, de los centros femeninos, me parece asqueroso, en plan la forma en la que les justifican como es una tradición y les dan bola de alguna manera, no les castigan, me parece horrible, por mucho que sea una tradición y que toda la vida haya habido ese tipo de conflicto y ese pique entre colegios mayores, me parece horrible que les justifiquen y que no les digan nada al respecto.